Interesante, amigos, continúa la controversia sobre la prohibición que diera Estados Unidos a Rafael Correa para que él no pudiera ingresar a ese país. Ahora mismo, desde la Asamblea Nacional, ya asambleístas de la Revolución Ciudadana empiezan a dar su punto de vista. En este caso, Gisela Garzón afirma, como dice en esta información, que en ningún momento ni el expresidente Rafael Correa ni el ex vicepresidente Jorge Glass o sus respectivos familias han solicitado alguna visa para ingresar a los Estados Unidos. Lo que manifiesta es que esto es simplemente una venganza de parte de ese país, ya que, como ustedes saben, Rafael Correa apoyó frontalmente a Julian Assange. Esto sería como una vendetta que están ahora realizando contra este candidato, pero que lo malo está en que, ok, si tenía que hacer algún tipo de reclamo, está bien o directamente hacia la persona, en este caso de Rafael Correa, por cualquiera que sean sus opiniones, pero no contra sus hijos, que incluso son menores de edad en ese momento que están haciendo este reclamo y los cuales no tienen nada que ver, se puede decir, en estos problemas. Pero bueno, los meten así también como dando a entender de como que aquí no se salva nadie, ¿no? Es una situación bastante, bastante lamentable, pero bueno, les traemos este dato, amigos, aquí para ustedes sobre las reacciones de que hay desde ya, desde la lanzablea sobre esta situación. Pues nada que no nos sorprenda, porque fue el mismo embajador, por ejemplo, de Estados Unidos o en el Ecuador, el que dijo que habían narco generales, sin embargo, a esos narco generales nadie les quitó la visa. Entonces, es en función y una respuesta clara a nuestro criterio en particular de la reunión que tuviera en el Congreso Europeo el expresidente Rafael Correa con Julian Assange. La primera vez que se encontraban y que se ha considerado una respuesta, un enfrentamiento, una afrenta al gobierno de los Estados Unidos. Lo cierto es que el retiro de una visa no solo que no corresponde delito alguno, ni significa delito alguno, lo que sí está mal es que se incluya a la familia y se exponga de esa manera a hijos e hijas, esposas y exesposas. En el caso del hijo menor del presidente Rafael Correa, cuando él dejó el poder tenía 14 años, es decir, era un niño, no era mayordad todavía y sin embargo se lo está metiendo dentro de una cuestión donde los políticos y las políticas somos nosotros y nosotras, no las familias. Esto ha servido como un distractor porque buscan, no sé, desesperadamente sostener la caída del presidente Novoa y una serie de cosas adicionales, pero no nos sorprende porque hemos sido siempre no solo responsables con lo que hacemos sino fundamentalmente con la postura ideológica que tenemos. Y en ese sentido entendemos esto como una retaliación al tema de Julian Assange. Cuando usted dice, por ejemplo, no se habla de delitos, se habla del tema de corrupción, ¿eso no se podría entender o qué es lo que están entendiendo ellos? No, es que no hay ningún proceso en Estados Unidos en contra de los involucrados. Lo que se dice es que no son elegibles para una visa que no han pedido, es decir, en todo caso que lo hubieran pedido para entender que hay un rechazo, pero no la pidieron nunca. Aquí lo grave primero es que se puse a crear una cortina de humo, segundo que es una respuesta ideológico-política en la reunión de Julian Assange, donde además en el Congreso Europeo es considerado como un perseguido político por hacer lo que hizo en términos de periodismo, pero adicionalmente retiran algo que no se ha pedido en ningún momento, por lo tanto no significa ningún tipo de preocupación particular para nosotros, más allá de que pueda utilizarse como una cortina de humo en un proceso electoral donde parece que quieren hacer que todo valga. Bueno, amigos, interesante las declaraciones de Gisela Garzón, la cual manifiesta claramente cómo sería esta situación, ¿no? Hay muchos que no se les ha quitado la visa, es cierto, hay un montón de funcionarios, ya lo hemos dicho en otros videos, por ejemplo, Lenin Moreno ha acusado frontalmente por el caso de una Papers, también Lazo que ha sido acusado a nivel internacional por evasión de impuestos en el famoso caso de Pandora Papers, ¿se recuerdan? Es una cuestión que se la vio por un montón de medios de comunicación y nadie dijo nada. Entonces, si es corrupto, si ese evasor de impuestos son delitos y ahí a nadie le ha quitado la visa a Lazo, ¿no? Igual a Moreno. Y así, si nos ponemos a hablar, hay un montón de gente que ha cometido corrupción aquí, conocidos, políticos conocidos, y nadie les ha dicho absolutamente. Dice que eso de que le quito la visa eso no es un delito, simplemente le están negando la entrada, nada más. No es un delito que te quiten la visa, ¿no? Otra cosa, esto es un distractor, una cortina de humo de parte del gobierno de Daniel Novoa y también de Estados Unidos para darle un apoyo, un apoyo, un empujoncito a Novoa porque supuestamente, mejor dicho, está, está con su aprobación por el piso, por la situación que estamos viviendo, por los apagones y claramente un aliado del gobierno de Novoa no se va a permitir, no va a permitir que en Estados Unidos uno de sus hijos se pueda decir esté caído, ¿no? Y le va a tratar de dar un impulso. Eso es lo que también ha manifestado en otros medios de comunicación. ¿Ustedes qué opinan, amigos? No se olviden de suscribirse.